¡Hola a todos! El día de hoy les voy a pasar una receta deliciosa de hot cakes. Estos hot cakes son muy 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 especiales y los pueden neta aprovechar muchísimo si tienen niños. Y sobre todo de esos niños que dicen, ¡ay no me gustan las verduras! Estos hot cakes los vamos a hacer con verdura. Yo he utilizado betabel, calabaza, chayote y zanahoria. Son los que he utilizado. Verdura rallada. La verdad no se sienten ya que se cose el hot cake, no se sienten. No saben, no son verduras de sabor fuerte. También pueden experimentar con espinacas. Nada más estas se tienen que licuar, o sea, tendrán que licuar la mezcla para los hot cakes. Pero estos hot cakes son deliciosos para adultos, para niños, para quien quieran. Les pueden poner, además de las verduras, les pueden poner plátano. Pueden machacar plátano o licuar la mezcla. Antes de las verduras, a mí me gusta que la verdurita rallada quede, pues así tal cual, la verdurita, las tirititas chiquitas de verdura. Si ponen plátano, licúenlo primero o machaquen el plátano y ya nomás lo revuelven. Pueden poner arándanos, pueden poner pasas, pueden poner chispas de chocolate. ¿Qué más? A lo mejor nueces, almendra toseada o almendra fileteada. Pueden ponerle bastantes cositas, usen su imaginación para que le vayan poniendo su toque a estos deliciosos hot cakes. Y pues ahora sí que sean un alimento mucho más completo, más nutritivo. Así que, sigan con el video y vean la receta de estos ricos hot cakes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, pues espero que les haya gustado la receta. La verdad, quedan deliciosos. El azúcar la pueden... Pueden usar azúcar, azúcar morena, azúcar blanca, azúcar masacabada. No he calado por ejemplo con los endulcorantes light No sé, estos se endulzan más Entonces sería cuestión como de calarle un poquito De la cantidad que le pusimos de azúcar en esta receta Pueden calar a poner como una tercera parte Hacen uno y lo prueban O sea, puede ser una manera de calar con endulcorantes light Con stevia, con otro endulcorante Que sea para personas que no quieren comer azúcar Personas que no deben comer azúcar Lo prueban, le pueden poner como una tercera parte Porque este endulza mucho Estos endulzan mucho, le ponen una tercera parte Hacen uno, lo prueban Si sienten que les falta un poquito Pues le ponen un poquito más Y a lo mejor la humedad puede ser la mitad De lo que dice la receta O si les queda un tanto dulce Pues pueden a lo mejor Va a ser un poquito de más mezcla Y devolverlo para disminuir ese sabor dulcecito Pero eso sí sería cuestión de calarle Para comérselos los pueden acompañar con miel Les pueden poner arándano Les pueden poner manzana, pera Mi marido hizo un experimento que a él le gustó Yo no lo he hecho Les puso re, que son tal vez cottage También sean tan buenos Ahora sí que pues los pueden servir Como ustedes gusten Y pues espero los disfruten mucho Recuerden que esta es una idea buenísima Para los niños Cuando no quieren comer como verduritas O ciertos alimentos Lo pueden disfrazar en los hot cakes Entonces le pueden poner mucha más verdura Si quieren Ustedes le tantean Ahora sí que la verdura es al gusto Pues espero que hayan disfrutado el video Si les gustó recuerden darle like Compartirlo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!